Y que se olvidan después Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier se habla la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan después La gente de la obra social de trabajadores de industria azucarera Estamos hablando de Ospía Encabezado por su presidente Estamos hablando del amigo Correa Han inaugurado la filial en banda Río Salí Al respecto, conversamos con él Y le mostramos las nuevas instalaciones Recuerda la filial en banda Río Salí Y que se olvidan después de la vida Y que se olvidan después de la vida Final banda Río Salí ¿Un sueño esperado podemos decir? Sí, es un sueño esperado por la comisión directiva Realmente hemos venido trabajando mucho Hace cuatro meses que hemos asumido Dentro de la comisión de la obra social Decía cuando nosotros hemos tomado posición de cargo Dijimos vamos a ir a banda Río Salí Ese compromiso que hemos asumido Digo hemos Porque la comisión directiva en su conjunto Dijo sí, tenemos que ir a banda Río Salí Tenemos más de mil afiliados que confiaron en nosotros Y bueno, devolverle a ellos esa confianza A través de nuestras prestaciones A través de nuestra presencia La situación a veces está complicada en todo el país Entonces decíamos nosotros Bueno, colaboremos Colaboremos al interior Llevando a la filial al interior Llevando a su casa Nosotros acá hoy estamos inaugurando siete consultorios Para la atención al público Y decirle a los compañeros Que nosotros desde Alberti Hasta Tranca Tenemos acuerdo, tenemos convenios Tenemos sede Tenemos sanatorio, tenemos prestaciones Tenemos farmacia Y que la obra social que ellos han elegido Le va a dar servicios que ellos pensaban Y que nosotros Gracias a eso Decimos nosotros Hemos crecido Gracias a nuestros afiliados Por eso nosotros siempre agradecemos Somos un agradecido de Dios Y la Virgen de nuestros afiliados Que han confiado en nosotros Y lo único que pensamos es No fallarle a ellos Porque de ellos vivimos Y nosotros decirle Gracias por confiar en esta comisión directiva Gracias por confiar en los pies Que es lo importante Lo único que hacemos nosotros Es devolverle a ellos Lo que ellos nos han dado Es la confianza Y a través de nuestras prestaciones Tenemos convenios Con toda la mayoría De los sanatorios de la provincia Tenemos con farmacia Tenemos todo Para darle a nuestros afiliados Lo que se merecen Y lo que corresponde Porque en ellos pensamos Y trabajamos todos los días ¿El afiliado que viene acá Banderosalí ¿En qué horario va a encontrar la sede? ¿Y qué otro servicio Aparte de los médicos Va a recibir acá? Acá se va a atender De las ocho de la mañana Hasta las ocho de la noche Horario corrido Porque esto ha sido pensado Debido a que Esta zona Hay varios ingenios Hay compañeros que salen A las catorce horas Que tengan la comodidad Si una de esas por ahí Tienen que sacar una orden O venir al médico Si en caso Tienen algún inconveniente Algún problema Entonces va a ser Horario corrido También se va a afiliar acá Y bueno Ahora los médicos Se van en el transcurso De esta semana Las siete consultores Van a ser ocupados Por distintos médicos En distintas horas Entonces darle lo mejor Que a través del tiempo O sea que vamos viendo Las necesidades De nuestros compañeros Y los pedidos de ellos Y en función de eso Vamos a ir armando todo Lo importante para nosotros Era dar el puntapié inicial Que era inaugurar Esta filial ¿Cuál es el mensaje Para el afiliado de Ospía? El mensaje para ellos Es decirles señores Muchas gracias Simplemente gracias Nosotros Cuando ellos No eligieron Y dijeron Bueno vamos a Ospía Ospía es una obra social De extracción gremial Durante muchísimos años Nosotros hemos tenido Todos los vaivenes Que tiene este país Y fuimos trabajando Desde a poco Para ir creciendo Y decirles el mensaje Que nosotros A ellos no les vamos a fallar Porque somos trabajadores Porque sabemos Lo que necesita la gente Porque tenemos Varios años en esto Y sabemos La necesidad De que necesitan Los compañeros Los que trabajan Al día a día Y la situación Que está atravesando En este momento el país Ante todo En mi carácter De secretario general De la FEIA Como así también Presidente de nuestra obra social Lo único que le puedo decir Muchísimas gracias compañeros Por haber confiado En esta obra social Por haber confiado En nosotros Y nosotros A través de eso Vamos a devolverle O tratar de devolverle La confianza que le han dado A través de las prestaciones Felicitaciones Y así que trabajando Muchísimas gracias Y que se olvidan Después La Escuela Municipal Monseñor Gregorio Jesús Díaz Ha realizado en la semana Los actos De promesa De fidelidad A la bandera Con una particularidad Los padres Han pedido Que los alumnos Que en plena pandemia En el 2020 No han podido Jurar la bandera Lo hagan este año Con Buentino La institución Ha accedido Con nuestras cámaras Estuvimos acompañándolos Y que se olvidan Después El acompañamiento De la familia Fundamental Como siempre A la par De la Escuela Municipal Sí, destacaba Destacaba La decisión Destacaba La posibilidad Que juntamente Hacen los papás Con la escuela Y esto significa Que hay Un diálogo Muy mancomunado Un diálogo Muy profundo Entre la institución Entre la institución educativa Y las familias Y los papás De los chicos Que vienen A esta escuela La verdad Que solamente Me siento orgulloso De ser parte De esto Y que hoy Podamos haber sido testigos Y aprovecho La oportunidad También para saludarlo A los otros quintos De esta escuela municipal Tanto el turno Mañana Como el turno tarde Que están realizando De acuerdo a las burbujas Esta promesa De la lealtad A la bandera Esta promesa Que significa Muchas cosas Detrás Del Del sí prometo Así que la verdad Que saludo a todos Los chicos Que hoy Han querido venir A las 10 de la mañana A esta burbuja De este quinto Y en nombre De todos estos chicos Saludar a todos Los chicos De los otros Quintos grados Tanto el turno mañana Como el turno tarde De la escuela municipal Y la verdad Una mañana Muy emotiva Una emoción enorme Por nuestros alumnos De quinto grado Que no lograron Realizar el año pasado Su promesa A la bandera De manera presencial Y en esta ocasión Lo logramos hacer Señoras Sin lugar a dudas El acompañamiento De los padres De los alumnos Que no puedo cumplir Con este sueño Que tenían Porque todos niños De cuarto grado Tienen sueños Y eso lo prometo La verdad Que fue una iniciativa De los padres Ya que el año pasado No logramos Realizarlo Entonces Con todo el equipo Docente Nos hemos reunido Organizando Todo Para que la escuela En el día de hoy Lo pueda realizar Y amarla Con fraternal Tolerancia Y respeto Estudiando Con firme voluntad Comprometiéndose A ser ciudadanos Libres y juntos Aceptando Solidariamente En su diferencia A todos los que Pueblan Nuestro suelo Y transmitiendo En todo De cada uno Nuestro saco Sus valores Permanentes E indenunciables ¡Sí, obreros! ¡Merecidaciones! ¡Abruso! ¡Merecidaciones! ¡Abruso! Que se olvidan Después Me gusta la gente Que cuando saluda Sindicato de Obreros Y empleados municipales De Banda Ríosalí Y comunas Del Departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna Sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de Obreros Y empleados municipales De Banda Ríosalí Y comunas Del Departamento Cruz Suter crece Día a día Desde sede En Salta 450 Y el Complejo Polideportivo El Cadillal Colonia de vacaciones Entrega de útiles Y notebooks A hijos de afiliados Farmacia sindical propia Y obra social Osperira Festejos Y transmisiones En vivo Día del niño Día de la madre Y sorteos Fin de año Alejandro Medina Secretario general Y comisión directiva En Banda del Río Salí Seguimos creciendo El Deporte Maratón Provincial Nacional e Internacional De 42 kilómetros De 42 kilómetros Brindamos momentos Con más seguridad Con más seguridad Con vigilancia permanente En todas las instituciones De gestión pública Un nuevo centro de monitoreo Con nuevas cámaras En más puntos estratégicos 60 nuevos agentes Y 4 nuevos móviles 0 kilómetros Para la policía local Alderetes Alderetes Somos todos Municipalidad de Alderetes Aldo Salomón Intendente Graciela Gutiérrez Legisladora Soy cañero Soy zafrero También soy fumigador Del ingenio azucarero Yo soy el trabajador Ospía Obra social del personal De la industria azucarera La hora Nuevo centro médico Para sus afiliados En Banda del Río Salí 25 de mayo 44 Ospía Una obra social En constante crecimiento Preside Juan Correa Casa Central Congreso 348 San Miguel De Tucumán En Concepción San Martín 1222 Mónica Luna Luz de Vida Una mujer luchadora Por la fibrosis quística En el próximo 8 Va a realizar ella Acá en Plaza Belgrano En la ciudad de Banda del Río Salí Una movida Nosotros hicimos una nota Con ella Y nos comenta Respecto lo siguiente El 8 de septiembre Es el Día Mundial De la fibrosis quística Estamos invitando Todos a Ciudad Banda del Río Salí A Plaza Belgrano Que será un evento Muy lindo Donde Con todas las precauciones Necesarias Por esta pandemia Pero es muy importante Porque ese día Se conmemora De todos los niños Que se fueron Y por todos los niños Que seguimos luchando Cada día Yo los invito Ese día Va a comenzar A las 11 de la mañana Donde habrá eventos De distintos tipos Y a la vez La colaboración Para dos merenderos Que están necesitando Para los niños Que realmente Hoy Lo poco O mucho Que lleguen A recibir Para ellos Muy valioso Lo importante Acá Que la fibrosis quita Es una ley Que ya está Hecha en Buenos Aires Y la estoy peleando Para que en Tucumán Tenga realmente Su ley propia Siempre Agradecida A las personas Que me siguen Apoyando Hace tres años ¿No es la primera vez Esto que se organiza Porque ya en Plaza Belgrano Hemos tenido La oportunidad De participar La verdad que sí Hace tres años atrás Comencé con esta lucha Hoy llevo Dos años Y siete meses De que mi hija se fue Y para mí Luz de vida Es algo simbólico El nombre de mi hija Para ayudar A los otros papás Que siguen luchando Cada día Para que tengan La mejor calidad de vida A partir de la aparición De Luz de vida ¿Se ha rimado Mucho más gente? Sí, gracias a Dios Sí, pero siempre Como digo Tengo el apoyo Total y absoluto De la diputada Gladys Medina Que fue la única Persona que creyó En mí Cuando era Una sola persona En el municipio Tenemos una Anita También tiene fibrosis quística Es una pacientita De las teñas Que necesita mucho El apoyo total De nosotros Tanto como la comunidad Como la parte De social También Porque es una enfermedad Muy, muy costosa Rica, ¿en qué va a consistir Esto que se va a realizar Estos días más Acá en Plaza del Grano? ¿En qué va a consistir? Bueno Tomaremos Este Habrá mucha difusión Lo que significa Lo que significa La fibroquística Daremos folletos Es importantísimo Que nos colaboren También para los merenderos Siempre contando El apoyo También hoy Se han sumado Siempre por supuesto También del intendente Que a toda su disposición El legislador Gonzalo Montero También Los concejales También Y bienvenido A todos los que se quieran Sumar Acá Yo creo que Siempre digo La política Se la deja De un costado Vemos de la parte humana De todas las personas Que hoy necesitan Hablamos de colaborar Estamos hablando De que Quien se arrima La plaza ¿Qué debe llevar? Y desde Harina común Harina leudante Grasa Leche Huevo Todo lo que haga falta Para hacer las cosas Para los merenderos Como tanto dulce Como cosas saladas También Bueno Como siempre Estaremos apoyándola Muchísimas gracias Por la nota Y gracias siempre Al municipio Por estar A mi disposición Y que se olvidan Después Indicato de Obreros Y Empleados Municipales De Banda Ríosalí Y Comunas Del Departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna Sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de Obreros Y Empleados Municipales De Banda Ríosalí Y Comunas Del Departamento Cruz Suter crece Día a día Desde sede En Salta 450 Y el Complejo Polideportivo El Cadillal Colonia de Vacaciones Entrega de útiles Y notebooks A hijos de afiliados Farmacia sindical Propia Y obra social Los Perira Los Perira Festejos Y transmisiones En vivo Día del Niño Día de la Madre Y sorteos Fin de Año Alejandro Medina Secretario General Y Comisión Directiva Hola ¿Cómo están? Queremos invitarlos O invitarlas A venir a ver La función De maestras Eran las de antes Las de ahora Trabajan por Zoom El viernes 3 10 Y 17 De septiembre Los esperamos A las 21 horas En el Centro Cultural Virla Por anticipadas Puedes venir Al Centro Cultural Virla De miércoles A domingo A partir de las 18 horas O comunicarte con nosotras En nuestras redes sociales Instagram Maestras las de antes O Facebook Maestras eran las de antes Gaby ¿Qué festejamos en septiembre? En septiembre festejamos El mes del maestro Así que aprovechá Porque tenemos Muchas promociones Y descuentos Y sorteos Un montón de sorteos Para todos los maestros Así es Muchas gracias Nos esperamos Nos vemos Trabajamos Trabajamos en una ciudad Con más seguridad Con vigilancia permanente En todas las instituciones De gestión pública Un nuevo centro de monitoreo Con nuevas cámaras En más puntos estratégicos 60 nuevos agentes Y 4 nuevos móviles 0 kilómetro Para la policía local Alderetes Alderetes somos todos Municipalidad de Alderetes Aldo Salomón Intendente Graciela Gutiérrez Legisladora Soy cañero Soy zafrero También soy fumigador Del ingenio azucarero Yo soy el trabajador Ospía Obra social del personal De la industria azucarera La hora Nuevo centro médico Para sus afiliados En banda del río Salí 25 de mayo 44 Ospía Una obra social En constante crecimiento Preside Juan Correa Casa Central Congreso 300 San Miguel De Tucumán En Concepción San Martín 1222 Lo que vivimos El jueves último En el estadio Ingeniero José María Paz El estadio Club Atlético Concepción Con la llegada De León Realmente Nos ha tocado A todos No solo A todos A todos A todos Los bandeños Sino A todos Los tucumanos León Bienvenido a casa Bienvenido a banda del río Salí Las imágenes Fotografía De los momentos Donde este profesional Se quebró Como papá Al ver Al ver Tanta gente Emocionada De recibirlo De darle la bienvenida Al pequeño Gran León Que volvió A su tierra Que volvió a la ciudad Después Me gusta la gente Que cuando saluda Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y camina Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse Ya está acá Ya ha pisado El suelo de banda De río Salí El querido León Ahí está León Ahí está León Fuerza León Fuerza ¡León, león, 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 le Y nos pintamos la cara con el color esperanza, con la esperanza de que Dios todo lo hace posible Gracias a Dios por este día que nos entregás Gracias por tener la reunión acá con nosotros Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con el color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con el color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Yo pensé en bajar los brazos, no aceptar más quimios, más tratamiento Pero él tenía muchas ganas de vivir, entonces seguimos Hoy me preguntan qué pienso Pienso que mientras que hay vida hay esperanza Pero también pienso que decidí traerlo a su casa como él quería, con toda su familia Porque dije, va a ser hasta que León quiera Y yo quiero creer que es hasta ahora, que por eso él quiso volver Y acá vamos a seguir y vamos a seguir teniendo esperanza y fe No tengo muchas palabras Muchas gracias a todos Gracias Darío, gracias Gladys ¿Cómo te llamas vos? El Quimón El Quimón ¿Y cómo ruge León? Guá Yo te voy a ir a visitar Y te voy a entregar todo mi amor Y sabés, mirá, te traje algo para vos Sé que el amarillo es el color preferido, ¿sí? No me saco el mío y le doy porque Si no me van a conocer después Bueno, yo se lo voy a dar a la mamá, ¿sí? Después en casa lo salen, quizás bien Porque este es tu color favorito ¿Sí? ¿Te gusta el amarillo? Bienvenida, mamá Él es lo que nos ponía en vilo todos los días Él es lo que nos unía como bandeños, como tucumanos Él es todo lo que soñamos todavía Y él es la esperanza que tenemos todavía Que todo puede ser posible Yo me voy con mucha alegría a recibirlo Y con toda la esperanza De que nos vamos a volver a encontrar Pero un montón de veces ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sabés? Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Quiero que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Colores, esperanza Colores, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Que puedes intentar Quiero que se pueda Quiero que se pueda Pintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Hasta acá llegamos Lo que hacemos La Banda TV Hoy camarógrafo De lujo El querido Federico Huidobro Realmente le agradezco Él es el conductor Y el productor Del programa Número uno Del Este Tucumán Muy un gusto Que la tengamos Nosotros acá De camarógrafo Así que bueno A ustedes Gracias por acompañarnos Y en siete días Nos vemos nuevamente Nos vemos Chau